Luego de recibir varias denuncias de pobladores de que hombres armados han amenazado a paralizar el trabajo de los transportistas en la zona y nieguen supuestamente la entrada a camiones repartidores, la Fuerza Nacional Antiextorsión realizó diferentes operativos en el sector Ocotillo de San Pedro Sula, registrando a los pasajeros de autobuses, de igual forma a todo vehículo que cruzaba por la zona. El operativo no dejó grandes resultados, sin embargo, algunas motocicletas que tenían reporte de robo también fueran decomisadas por los agentes del orden. La población indica que se siente un poco más tranquila y segura con estas situaciones, pero deberían de ser siempre y no solamente cuando ocurren las desgracias. La Fuerza Nacional Antiextorsión indica que estarán brindando la seguridad necesaria a las personas y esperan siempre estar recibiendo las denuncias para dar con la captura de estas personas que les gusta el dinero de una manera fácil. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, trabajando en el marco de Fusina, con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público y la Policía Nacional, ha dado detención en dos operaciones diferentes a seis supuestos integrantes de la Mara MS, los cuales se dedicaban a diferentes ilícitos. Queremos mencionarles que gracias a esta operación que se realizó el día de hoy, se pudieron destruir tres narcolaboratorios ubicados en el sector Ocotillo, donde se hizo un decomiso de suma importancia, entre ellos se ha decomisado toda la logística, alimentación, víveras que estas personas tenían bajo su control para lo que es reproducir y comercializar droga. De igual manera, entre los detenidos destacan Oscar Darío Rodríguez Rodríguez, conocido con Alex el Emperador de 32 años de edad, miembro activo de la Mara MS. Uno de los roles dentro de la Mara de esta persona era más que todo ajusticiar a otras personas, o sea, cometer diversos ilícitos por encargo, lo que conocemos como asesinatos o sicariatos. De igual manera, se le dio detención a Alfredo Giovanni Alfaro Alvarado, este es conocido con Alex el Pedo, es un temible miembro activo de la Mara MS, también del sector Ocotillo. Junto a ellos también se le dio detención a Josué Natael Zapata Guevara, conocido con Alex el Flaco, 19 años de edad, y una fémina de nombre Zayda Lisset Madrid López, conocido con Alex la Zayda de 26 años de edad. Esta persona es la supuesta esposa del cabecilla, de la estructura criminal de la Mara MS en el sector Ocotillo. A esta persona se le decomisó un vehículo tipo 4SK, una mototaxi, de igual manera se le decomisó gran cantidad de munición, dinero en efectivo, producto de coro de extorsión y venta de droga, supuesta cocaína, supuesta marihuana. Hola, pues en cámaras de Basilio Paz, Román Paz, Noticias. Gracias por ver el video.